Música Y el primero siempre es Amargo como la vida Y el segundo es Dulce como el amor Y el tercero os preguntaréis Pues es suave como el final Y ella sale de la habitación Después de beber los tres tres Un suspiro y un adiós Un colpazo y un todo acabó La esperanza es esperar Ella sola no te mantendrá Son sueños de cristal Son sueños de cristal Son sueños de cristal Jamás te quise Cortar Y ahora todos miren los A los ojos una vez más Cogíen en cristal Y sonrían Y sonrían Al mundo girar Así haremos un cuarto que El honor de la amistad Y de la honestidad Nuestras cifras Gracias por escuchar ¡Gracias por escuchar! ¡Gracias por escuchar! ¡Gracias por escuchar! ¡Gracias por escuchar! ¡Gracias por escuchar!